No sé si puede llegar a ser la primera pregunta, pero me interesa hacérsela, ¿no? Estamos hablando de algo que es difícil de comprobar su existencia, profesor. O sea, desde el punto de vista científico, los chakras no se ven, ¿no? Claro, desde el punto de vista de la visión sensible, no se ven. Pero indudablemente cada vez más las llamadas medicinas alternativas están tomando en cuenta estos centros de irradiación energética. De modo que yo pienso que en poco tiempo más la medicina va a tener que tomar en cuenta toda la medicina. Estos centros de irradiación porque son muy fundamentales, muy esenciales en el desarrollo de la vida humana. En muchos casos, para poder comprender esto, hay que tomar en cuenta a qué se refiere esa división que se hace habitualmente entre cuerpo físico y espíritu. Porque si nosotros tenemos un concepto más o menos claro de lo que es el cuerpo con toda su configuración y sus potencialidades y su concreción, es decir, su composición material, ¿verdad? Hay mucha más discrepancia con respecto a lo que es el espíritu. Y esas discrepancias no solamente pasan por el terreno de la etimología de la palabra, del sentido de la palabra, sino también desde el punto de vista religioso. Hay diversas opiniones sobre eso que es el espíritu. Pero en general se puede hablar de que el espíritu es una entidad significada o determinada por el yo humano. El yo humano es lo que nos hace a cada uno de nosotros únicos. Que nos hace a cada uno de nosotros seamos una persona intransferible y con una entidad íntima, que es esa, la del yo, la del espíritu, inmortal. Muchas veces se confunde lo que es alma y espíritu, ¿verdad? Se habla de las posibilidades del alma o la inmortalidad del alma y se olvida lo del espíritu o no se lo toma en cuenta. Por ejemplo, en algunas religiones se habla de cuerpo y alma, ¿verdad? Y se deja de lado el espíritu y se identifica al alma con eso que podemos llamar espíritu. Yo creo que además de ser una cuestión de palabras, tiene que ver con concepciones que provienen de, en fin, de conceptos religiosos, ¿verdad? Entonces, para no entrar en el terreno de la controversia, en el terreno de la discrepancia o de la discusión de carácter doctrinario o de carácter etimológico, yo pienso que hablar del espíritu siempre como determinado, estructurado desde el punto de vista del yo de cada uno. Porque cada uno de nosotros somos íntimamente lo más profundo, lo más significativo, y aquello que trasciende a la personalidad física. Eso es el espíritu. Y cuando hablamos de estos centros de irradiación, estamos hablando de fuerzas, de energías, de poderes espirituales que residen en cada uno de nosotros y tienen diversos puntos de consistencia, puntos que están dentro del cuerpo físico, pero que irradian espiritualmente. Tienen conexión tanto con nuestro espíritu esencial, con nuestro yo, como con fuerzas, energías, poderes, pulsiones que vienen del mundo cósmico, del mundo ultrapersonal, del mundo suprasensorial, del mundo más allá de lo sensible. También con ese universo tienen contacto estos centros de irradiación que se llaman chakras. Entonces, de alguna manera, la energía cósmica o la energía universal está operando en estos focos, en estos nudos de potencia vital. Y, por supuesto, tomando en cuenta cada uno de esos centros de energía, o de energía espiritual, si se les quiere llamar así, nosotros podemos entender mejor la operatividad del cuerpo humano y de la vida humana. En la medida que los antiguos, y sobre todo que algunas de las filosofías orientales o que las concepciones, digamos, espirituales de oriente, se vincularon a estos centros dentro del cuerpo, lo fueron determinando, lo fueron analizando, lo fueron descubriendo. ¿Mediante qué? Mediante la visión clarividente. Obviamente esto no puede ser detectado ni con el microscopio, ni mediante una exploración física del cuerpo humano, ni tampoco mediante una detección de carácter clínico, ¿verdad? Lo que sí se puede hacer es tener una visión clarividente, una visión... Aquellas personas que poseen ese don, que tienen esa facultad de ver más allá de lo físico, han detectado, han percibido y han clasificado y analizado estos centros de energía espiritual que están en diversas partes de nuestro cuerpo y que le dan su sustancia espiritual, le conceden la propia posibilidad de la existencia. Aunque no son visibles físicamente, para aquellos que lo perciben clarividentemente, o que los perciben mediante ejercicios de meditación, ejercicios de concentración, de percepción de estas irradiaciones, la existencia de los chakras no tiene duda, es un hecho manifiesto. Y estos centros tan poderosos que mantienen la vida, la organizan, la vinculan, la articulan, ¿verdad? Esos centros tienen o se manifiestan con la forma de una flor circular. Una flor circular y sus pétalos, y los diversos colores que corresponden a esos pétalos y a ese tipo de flor. Esos pétalos y sus colores dependen de niveles energéticos, y son variables. Cada uno de los chakras tiene una imagen simbólica de pétalos determinada, y justamente se los puede conocer por la diferencia entre el número de sus pétalos. Yo diría que son como estas flores, entre comillas, son como vórtices de energía, que están dependiendo de esa estructura vital que nos mantiene justamente con vida, que nos hace vibrar, ¿verdad? Son centros vibratorios de irradiación de vida. Y esa vida ha sido estudiada desde el punto de vista clarividente como el llamado cuerpo etérico. Se le ha denominado a esa vida cuerpo etérico o precisamente vital, también se le llama cuerpo vital. Y estos, los centros o vórtices de energía, dependen de la actividad de ese cuerpo etérico vital. Son como las focalizaciones de esa energía desarrollada por el cuerpo etérico. Ustedes saben que en la tradición más profunda de la descripción de la entidad humana, se habla de cuerpo físico, el cuerpo material, el cuerpo etérico, es decir, el que da vida a ese cuerpo físico, el cuerpo astral, que es una conjunción de factores sensoriales y sentimentales que están más unidos a lo anímico, a lo psíquico, y finalmente el yo, que es la entidad espiritual por excelencia. Cada una de esas partes de la entidad humana está interrelacionada con la otra, con las otras. Cada cuerpo, digamos, de ese sistema tan complejo, se vincula muy profundamente con el resto. Están todos entrelazados, interligados, muy interconectados, y dependen unos de los otros constantemente. Y ese cuerpo etérico, que es el que le da vida al cuerpo físico, cuando el cuerpo etérico se retira, el cuerpo físico vuelve otra vez a la naturaleza, ¿verdad? Se digrega, se disuelve. Ese cuerpo etérico está como dándole permanentemente conexión energética a estos centros de irradiación que hacen que las diversas partes del cuerpo estén en funcionamiento armónico, o tiendan ese funcionamiento armónico, y que además esas partes del cuerpo señaladas, marcadas por la influencia de un determinado chakra, funcionen de cierta manera, si se la atiende, si se la controla, si se la cultiva, si se la cuida, y se deterioran si ese centro de irradiación no es respetado en sus funciones, no es tratado como debe serlo, no se medita sobre él, no se trata de ejercer una determinada influencia benéfica sobre él. Por eso es muy importante que estos centros energéticos entren en la conciencia de la gente. Estos nudos, estos vórtices de irradiación, tienen que entrar en la conciencia de la gente, tienen que ser, digamos, aceptados, aprehendidos por las personas para que realmente cumplan su verdadera función. Independientemente de eso, supongamos que ignoramos eso, pero tenemos una vida sana, una vida regular, una vida armónica, esos centros actúan con toda seguridad y con toda plenitud. No importa que nosotros creamos o no en los factores espirituales de la vida. Si hacemos una vida física sana, practicamos deporte, hacemos paseos, comemos moderadamente, en fin, hacemos una vida muy normal, esos centros de irradiación funcionan bien. Aceptemos o no su existencia. Pero de todas maneras, si deseamos perfeccionar su funcionamiento, colaborar con ellos, hacer que den el máximo de su rendimiento, también existen ejercicios que logran esos resultados. De modo que esta... ¿Ejercicios para los chakras? ¿Cómo? ¿Ejercicios para los chakras? Ejercicios de meditación para los chakras, sobre cada chakra, claro. Eso es muy importante. Hay meditaciones especiales referidas a cada uno de los chakras. Pero vamos a ir un poquito más a fondo ya en esta exploración preliminar. ¿Qué significa la palabra chakra, verdad? Es un término sánscrito que tiene que ver con círculo y movimiento. Diríamos una especie de rueda que está girando. Es un círculo en actividad. Es una rueda que se mueve. Es una rueda que regula la parte del cuerpo que le toca influir, ¿verdad? Es una rueda que al mismo tiempo que gira emite vibraciones. Eso es el significado de la palabra chakra. Rueda, círculo, en movimiento y en perpetua irradiación vibracional. Por eso existen los chakras principales, los chakras esenciales, digamos, centros de alta energía operando sobre diversas partes del cuerpo y después también un cierto número de chakras menores que regulan el funcionamiento de los otros, contribuyen a esa actividad armónica y van diseñando el conjunto de toda la fisiología humana. Por eso se dice que hay una cantidad de chakras menores que no tienen las características de los principales de los cuales vamos a hablar un poco más en detalle. Están esos chakras menores, están ubicados, por ejemplo, en el hueso intermaxilar están encima de los músculos pectorales donde se juntan los huesos del pecho, ¿verdad? Y por el esternón, en la palma de la mano, en las plantas de los pies, detrás de cada ojo, en los órganos genitales, en la región del hígado, en el estómago, vinculados al vaso, detrás de las rodillas, unidos a nervios que parten del cerebro, en la región del plexo solar, en el frente de nuestro cuerpo, en fin. Hay muchos de esos chakras llamados menores que están funcionando en la estructura corporal humana. Pero también están los centros de irradiación mayores, que son los que verdaderamente controlan la energía del cuerpo, controlan la vida de ese cuerpo, la proyectan, la impulsan, la desarrollan, y también pueden restringirla. Depende cómo se trate al chakra determinado, a esas ruedas hechas de pétalos, para usar una imagen simbólica, ¿verdad? Son flores giratorias, cuyos pétalos determinan su potencia, y la intensidad de su influencia, en cada una de las partes del cuerpo. Profesor, sí. Hacemos una breve pausa. Muy bien. Y nos internamos entonces en los centros mayores, en los chakras. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos compartiendo el programa junto al profesor Alberto Roca. Ahora, estamos conversando con él acerca de los chakras, ¿no, profesor? Así es. Y se debe internar ahora en los centros, o los chakras mayores, ¿no? Los chakras mayores, los siete chakras esenciales, principales, ¿verdad? Y, claro, hay distintas formas de encarar o de traducir el sentido del nombre de cada uno de estos chakras. Es evidente que a veces pueden parecer términos distintos según las traducciones, pero indudablemente todas apuntan a un mismo sentido. En general, el primer chakra para ir, digamos, de la parte baja de nuestro cuerpo hacia arriba, y ya mencionamos que había otros chakras menores que estaban en los distintos sectores de nuestras extremidades, por ejemplo, pero yendo a la parte del tronco de nuestro cuerpo, podemos hablar que hay un chakra llamado fundación, o chakra también fundamental. está situado en la base del espinazo, para decirlo en términos muy concretos, allá abajo, entre las piernas, entre el ano y los genitales. Ahí está este chakra muladhara. Muladhara significa justamente, digamos, en la traducción más aproximada, fundación. Este chakra muladhara o fundación es muy importante, se dice que tiene el poder de emitir a través de sus cuatro pétalos una representación de los cuatro elementos, también de las cuatro direcciones del espacio. se le ha llamado la tierra cuadrangular, porque representa simbólicamente las columnas que sostienen la tierra, según la simbólica tradicional antigua. Este chakra, aquella persona, digamos, que tiene una especial tendencia a ser influido por este chakra, tiene que vivir en armonía, o intentar vivir en armonía con esa gran energía que la domina a causa de la influencia de este chakra. Si pierde el control sobre la influencia de este chakra ubicado allá abajo, ¿verdad? En el centro de la parte baja del cuerpo, ahí entre las piernas, si no tiene, digamos, un cierto dominio sobre este centro de irradiación, va a tener, creará generalmente, como se dice vulgarmente, un karma muy enredado, un karma bastante complejo. Se dice que hay que, en la meditación sobre este chakra, en la reflexión sobre él, en la concentración, para sentir su influencia y para orientar su influencia de manera más positiva, esa meditación hace que, al reflexionar sobre él, uno se pueda proteger de las enfermedades en general. También, la meditación sobre este chakra genera vitalidad, vigor, energía, fuerza humana concentrada, digamos, para hacer una vida más plena. Por supuesto, que esto de la meditación de cada chakra es más complejo que este resumen que yo estoy haciendo ahora. Daría mucho que hablar cada uno de los chakras en cuanto a su sentido meditativo y lo que se puede lograr con la meditación de cada uno, pero estamos haciendo un resumen lo más sintético posible para no extender demasiado el tema. Lo cierto es que la meditación sobre los chakras implica una concentración en el chakra determinado para elevar su rendimiento y sobre todo para mejorar todo lo que ese chakra significa. Por ejemplo, en este caso del chakra muradara como energía primaria, ¿verdad?, fundadora ahí en la parte baja de nuestro tronco físico. El segundo chakra siguiendo hacia arriba del cuerpo se llama Shvadistana. Shvadistana está situado en la zona de los genitales, directamente en lo que se puede llamar la región hipogástrica. es el significado de este Shvadistana sería aproximadamente la ubicación del ser, el lugar o el sitio en que habita el ser. Ese es el significado de o aproximado de Shvadistana. es un un elemento, un chakra muy unido a lo líquido, al agua. Y el agua es muy importante, por ejemplo, en nuestro planeta. Nuestro planeta, las tres cuartas partes del planeta están formadas de agua. Y el chakra Shvadistana está unido, ligado, conectado con las mareas y con la luna, obviamente. Además, todos sabemos que en nuestro cuerpo físico el componente más importante es el líquido, el agua. Entonces, el estar en conexión con este chakra implica el sentir su fuerza, su influencia, meditar sobre él, implica una vida de relación muy importante y también un desarrollo mejor de nuestra procreación, ¿verdad? Si deseamos tener hijos, este chakra va a operar muy positivamente. Genera su meditación, por ejemplo, el concentrarse en él, el meditar sobre él, genera energía creativa, por ejemplo, para elevarse en el trabajo de las artes y, como lo dije hace un momentito, en las relaciones con los demás. El chakra shvardhistana tiene importancia en la fantasía y en la imaginación, pero hay que cuidar los excesos con respecto a la actividad de este chakra. También puede generar celos, envidias, pensamientos negativos, excesos de individualismo, o tal vez el individualismo genere también esos celos y esa envidia. Lo cierto es que es un chakra muy delicado porque está ubicado en una región muy importante tanto para la vida personal como para la vida de relación humana. El segundo chakra llamado shvardhistana o lugar en donde habita el ser. El tercer chakra está en la región para decirlo en términos claros del ombligo, ¿verdad? Toda esa zona del ombligo está irradiada por ese chakra número 3. También le pueden llamar chakra umbilical que es y cuyo nombre de sánscrito es Manipura. Manipura significa la ciudad de las joyas o el pueblo la concentración ciudadana de las de las joyas, ¿verdad? La ciudad de las joyas de las gemas de las piedras preciosas es la traducción. Tiene una cantidad de radiaciones muy importantes y está conectado por ejemplo con el elemento fuego. La meditación de Manipura o ciudad de las joyas hace que se mejore la fisiología general del cuerpo humano, mejora la digestión, impide los problemas digestivos, hace que la función intestinal sea mucho más plena y mucho más fluida y sin dificultades. También la meditación sobre este chakra tiene que ver con el mando, con la organización, con la construcción, con la expresión de ideas, con el sugerir ideas a otros, con el organizar cosas que los otros puedan llevar a cabo, es decir, con la dirección de un tipo de actividad cualquiera. Este chakra generalmente, o digamos, las personas que tienen, están bajo la influencia de este tercer chakra, generalmente desarrollan, por ejemplo, poder personal y ese poder personal también busca un reconocimiento, es decir, es un poder personal que se ejerce, se supone, al servicio de los otros, o para servir a los otros, y también busca que se le reconozca ese servicio, ¿no? Es un, digamos, una especie de intercambio de esfuerzos, aquel que hace algo por los demás, quiere que los demás le reconozcan eso, en fin, eso es aquello, aquel que está gobernado por este chakra, es un chakra que tiene que ver mucho con la voluntad, con la actividad, con la acción muy expresa y muy concreta, es una, la persona que está bajo la influencia de este chakra, en general, tiende a no cometer errores, o por lo menos a no entender que pueda cometer errores, en general comete pocos errores, pero cuando los comete le cuesta reconocer, se asombra de que pueda haber cometido algún error, pero cuando realmente domina este chakra mediante la meditación profunda, mediante la acción profunda, entonces, la persona alcanza un alto grado de desinterés, por ejemplo, de desprendimiento de cosas personales para ponerse al servicio de los demás, y se coloca generalmente así, de manera incondicional, al servicio del prójimo, por eso es muy importante este tercer chakra, del que estamos hablando ahora, el chakra llamado Manipura, ¿verdad? en sánscrito, el cuarto chakra está situado en una región muy, muy sensible, su nombre es Anahata, Anahata significa el no tocado, el no golpeado, el no lesionado, está en la región del corazón, es un chakra muy importante, muy decisivo, ¿verdad? como todos lo pueden suponer al conocer la ubicación de este chakra, está ligado al lenguaje, a las formas poéticas, a la capacidad verbal, ¿verdad? al poder desarrollar el pensamiento con gracia, con buena expresión, la meditación sobre este chakra, el chakra cardíaco o Anahata, hace que se genere una buena sabiduría, diríamos una sabiduría positiva, creadora, una gran fuerza interior también, es un chakra que hace que las personas bajo su dominio o bajo su influencia sirvan de inspiración a los demás, ayuda a que esa persona sirva de inspiración a otras, que las otras personas puedan decir, bueno, me apoyo en esta persona, me siento segura con ella, me inspira para hacer cosas, ¿verdad? este chakra cuando uno hace una alta meditación sobre él, genera también la posibilidad de la realización de viajes astrales, de desprendimientos astrales, como se dice vulgarmente, es decir, sacar del propio cuerpo esa parte de la entidad humana llamada cuerpo astral, que es una combinación de varios factores espirituales, y que puede que hace un desprendimiento astral, ese cuerpo astral conoce cosas, las recuerda, las vive y las trae de vuelta a su cuerpo físico, y entonces después puede recordarlo, muchas veces estos viajes astrales se realizan como ustedes saben, en sueños, entonces el recuerdo no es tan perfecto y no es tan consciente, pero de todas maneras es muy importante la meditación sobre este chakra cardíaco o anahata porque trae a la luz un dominio mejor del propio karma, la persona que está bajo la influencia de este chakra puede controlar mejor sus acciones, digamos, eso es lo que se logra con la meditación sobre este chakra, y genera una gran tendencia hacia el equilibrio, la serenidad interior, la claridad de conciencia, por eso es muy significativo trabajar este chakra, el chakra llamado anahata, el chakra del corazón, el quinto chakra importante es el que está digamos a la altura de la garganta, es la zona de la garganta la que está bajo la influencia de este chakra llamado visuda en sánscrito, visuda significa aproximadamente puro, el chakra visuda, chakra de la garganta, también se le ha llamado chakra laringio, tiene que ver con el espacio, con lo que los antiguos llamaban el éter, más conocido desde el punto de vista esotérico por Akasha, Akasha es esa región donde se concentran las creaciones, los pensamientos, las imaginaciones, las invenciones, los conceptos que va desarrollando el ser humano, todo lo que es creativo en el ser humano queda registrado en esa región de Akasha y se le llama crónica akashica o anales akashicos, ¿verdad? Hemos oído muchas veces esos términos, por eso es muy importante la relación que tiene el chakra laringeo con esta región de Akasha del éter o del espacio, porque en realidad Akasha significa genéricamente espacio, ¿verdad? Es un chakra cuya meditación produce una gran calma, mucha pureza interior y también la interpretación de libros sagrados, la concentración en este chakra laringeo genera esa particularidad, la posibilidad de entender, de interpretar, de hallar el sentido oculto profundo de los libros sagrados, también dicen los maestros que el que merita sobre este chakra adquiere adquiere la capacidad o por lo menos mejora su capacidad de leer los sueños, de entender los sueños, es decir, el mundo de la astralidad. Generalmente el chakra de la garganta, el chakra diyuda, posibilita un buen desarrollo de la vida espiritual y la posibilidad de que uno pueda aconsejar a las otras personas sobre esa misma vida espiritual. La meditación de este chakra genera también la búsqueda de un conocimiento profundo, hace que los sentidos estén más dominados, uno pueda controlar mejor sus sentidos, todo lo que es la sensualidad humana, va a estar bajo un mayor dominio del propio yo, el ser que está influido por este chakra va a tener una gran conciencia de la unidad del cosmos, de la interrelación profunda que existe entre el macro cosmos universal y el micro cosmos humano, pero claro, es un chakra que también exige responsabilidades, hay que saber que es un chakra de gran influencia, de gran poder y conviene hacer una meditación seria sobre él y no permitir que nuestra propia conciencia se desvíe de ese respeto y de esa responsabilidad, ¿verdad? profesor y cuando usted habla de meditación sobre las chakras ¿está hablando de una forma de meditar de la cual hay que tener algún conocimiento de cómo transcurre, de cómo debe realizarse? lo importante es intentar después del estudio del chakra respectivo, ¿verdad? después de conocer todas sus posibilidades y sus potencialidades saber que hay que concentrarse en esa figura del chakra sobre todo sentirlo en el lugar del propio cuerpo tratar de visualizar el lugar en que se encuentra en el propio cuerpo ese chakra o concentrarse en el lugar del cuerpo en que se supone está el chakra actuando operando y entonces en ese estado de concentración meditar sobre el poder que significa ese chakra las posibilidades que abre los desarrollos que permite en fin pero es necesario sobre todo poder ubicar el chakra en el propio cuerpo sentirlo por lo menos intentar sentirlo visualizar la ubicación en el propio cuerpo y a partir de esa concentración meditar serenamente en todas las posibilidades que da ese chakra por ejemplo sobre la calma sobre la pureza sobre los sueños sobre los escritos sagrados la tarea del conocimiento de la búsqueda de conocimiento en una palabra irse liberando de una cantidad de prejuicios para ingresar en otro territorio eso es muy importante pero eso no se logra de un día para otro como es obvio no es simplemente decir voy a pensar sobre el chakra que está colocado digamos en este caso en la garganta y ya todo me va a salir perfecto como yo creo es una tarea de tiempo de paciencia y de todos los días dedicarle un ratito ¿verdad? a esa meditación del chakra respectivo para proseguir vamos a hablar del sexto chakra el llamado chakra que está ubicado en el entrecejo ahí en la parte baja de la frente el chakra frontal se le llama también ajna se pronuncia ajna porque es con una jota en el medio entonces la jota suena como la jota en la palabra francesa jean por ejemplo suena ajna es un chakra que cuyo sentido digamos de cuyo significado está referido a la autoridad al mando al poder es un un chakra muy importante está unido a todos los elementos al aire al agua al fuego a la tierra y también a la región de Akasha es un chakra sumamente complejo tiene según los investigadores 96 pétalos o o irradiaciones en dos niveles es como una flor que tuviera dos dos coronas ¿verdad? y por eso es muy importante la meditación sobre este chakra elimina todos los pecados o las impurezas que uno pueda tener y penetra directamente en el reino del espíritu ciertos ciertos mantras por ejemplo tienen mucha importancia o los mantras en general van a tener una mejor digamos una mejor actuación en el cuerpo del meditador la meditación de este chakra ajna genera una una visión clarividente se puede digamos la persona que medita a fondo en este chakra puede alcanzar una una percepción muy clara de los las cosas del pasado desconocidas ¿verdad? o del presente y del futuro puede llegar a tener una gran concentración espiritual y vivir en ese reino del espíritu se va a conectar de alguna forma con la divinidad también se dice que este chakra permite percibir la luz espiritual más rica y tiene la posibilidad esta persona que hace la meditación profunda sobre este chakra del centro de la frente en la zona del entrecejo tiene la capacidad para generar visiones de las distintas épocas pasado presente y futuro es un chakra muy importante tiene que ver también con la devoción con la entrega a el mundo espiritual realmente la meditación de este chakra permite penetrar en la unidad del todo en la la eliminación de las contradicciones se alcanza la digamos la percepción clara de lo que es el mundo de los elementos sin ningún tipo de prejuicio alrededor de este chakra tan importante que es ajna hay algunos otros secundarios pero son también importantes porque están junto con este influyen en el desarrollo de la de la propia personalidad interna ¿verdad? hay un chakra llamado Kameshvara y un chakra llamado Soma ambos tienen que ver con la el poder de la inteligencia el poder del pensamiento el poder del espíritu esos dos chakras trabajan digamos juntos con este chakra ajna se dice que en la meditación honda de este chakra se puede alcanzar de alguna manera la inmortalidad y eso es un hecho realmente definitivo ¿verdad? alcanzar la inmortalidad es decir detener el proceso de envejecimiento físico para eso se necesita una altísima concentración meditativa y finalmente llegamos al último de los grandes chakras que es el chakra que está en la corona de la cabeza en la parte superior de la cabeza el llamado Sahasrara Sahasrara significa los mil pétalos es el chakra más complejo está acá arriba en la coronilla ¿verdad? con la parte superior del cráneo es un chakra que abarca todos los planos de la existencia de las vibraciones tiene que ver con todo el desarrollo de la mente y también del espíritu la meditación sobre este chakra genera la inmortalidad y se la persona que está bajo el dominio de este chakra y que además hace esa meditación le da un sentido de comunión con el universo un sentido de comunión con lo cósmico la unidad más extrema de todo lo existente se pueden alcanzar los más altos niveles en todas las actividades que emprenda porque es el chakra más importante digamos en sentido alquímico se producen transformaciones prodigiosas en la propia personalidad y en el propio cuerpo de modo que este chakra es yo diría decisivo para la existencia humana en cuanto a estos planos vibratorios que definen los chakras ¿no? profesor bueno hasta aquí llegamos con los chakras ¿no? si porque habría para hablar bueno muchísimo tiempo con cada chakra realmente se podría hacer un programa exactamente exactamente cosa que quizás no descartamos en bueno en algún momento en algún momento profesor nos cuenta algo de los cursos que está realizando ¿cómo no? bueno empezamos simplemente la introducción el jueves pasado en el curso de karma y reencarnación ahí estamos trabajando con los principios de la reencarnación vamos a estudiar todos los grandes descubrimientos que se han hecho cómo se estudia esto qué significa y después vamos a proseguir con la existencia de la reencarnación qué es lo que reencarna y cómo se produce ese proceso y finalmente los ejercicios meditativos para tratar de visualizar de captar posibles vidas anteriores ese es el trabajo el desarrollo del curso y el viernes próximo el viernes 15 de mayo vamos a comenzar el curso de meditación específicamente meditación que lo comenzamos después de haber finalizado la semana pasada vamos a renovar este curso para todas las personas que estén interesadas ¿verdad? en esa meditación vamos a hacer los distintos ejercicios salvo la primera clase que es una introducción general bastante profunda las otras clases están dedicadas específicamente a los ejercicios meditativos y sobre todo a los ejercicios de concentración meditativa para poder alcanzar los niveles adecuados ¿verdad? además tenemos los cursos de los lunes y los miércoles que tienen que ver con el desarrollo de la vida espiritual todos sus ciclos sus grandes personajes las tendencias los grupos y va a ser un curso corto sobre la masonería que era de cuatro clases ¿no? ese curso justamente empezó el miércoles pero hicimos una pequeña introducción para plantear el problema y ahora vamos a seguir haciendo el curso de masonería que lleva justamente cuatro clases más a las personas por supuesto que estén interesadas ¿no? bueno en eso estamos trabajando ahora ayer justo vino una persona aquí al programa más allá de la medianoche que mencionó que estaba que se había informado para comenzar este año los cursos el curso de parapsicología ¿no? sí ¿lo va a hacer? también claro que sí terminados estos cursos de los jueves y los viernes voy a hacer dos cursos uno va a ser posiblemente parapsicología y el otro va a ser un curso sobre energía espiritual lo que yo llamo nuestras fuerzas internas la energía psico-espiritual es decir del alma y del espíritu ¿no? esos dos cursos el de parapsicología y el de nuestras fuerzas internas los voy a desarrollar posiblemente después de finalizar estos dos de karma y reencarnación y el curso de meditación muy bien bueno el teléfono del profesor alberto roca como siempre ustedes saben que queda acá en la radio además es 622 2903 eso es profesor hasta el martes que viene generalmente conviene que me llamen entre las 11 y la 1 ¿verdad? del mediodía entre las 11 y la 1 es más fácil encontrarme muy bien bueno hasta el martes profesor muchas gracias muchas gracias a los oyentes